Amigos de Fútbol Connect, una jornada llena de mucho fútbol apoyando a nuestra querida Maite Zamorano y en este momento nos encontramos con la presidenta del club deportivo Ita, la señora Sandra Antelo. ¿Cómo está? Bienvenida a Fútbol Connect. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí cubriendo esta actividad que estamos realizando para Maite. Gracias a Dios ha tenido muy buena respuesta de sus amigas, de la gente que está ligada al fútbol. Y mire, aquí seguimos participando, inclusive nosotros, los que somos parte del directorio, estamos también jugando este campeonato. Importante el apoyo y el cariño que ha estado recibiendo nuestra querida capitana de la selección. No hay que estar solo en los buenos momentos, sino también apoyando en los momentos más difíciles. Así es, creo que Maite ha hecho tanto por el fútbol femenino, por el local y el nacional. La selección boliviana tiene tantos logros y goles para la selección boliviana, ha dado tantas alegrías, tanto departamental como nacional. A nosotros como club también, creo que es lo menos que podemos hacer por ella, colaborar, ayudar para que pueda cubrir esta operación. Nosotros como club, lamentablemente no podemos cubrir la totalidad de su operación, pero sí estamos haciendo muchas actividades para recaudar ese dinero y esa operación se va a realizar y va a ser en el mes de febrero. O sea, en este mes, no va a llegar a marzo. Muy bien, y es una suma de dinero un poco elevada, pero no hay ningún imposible cuando uno en verdad trabaja por conseguirlo. Como lo decía ya usted, presidenta, estaba como jugadora, una faceta en la que no acostumbramos a verla, pero lo importante es llegar al objetivo de poder pagar esta operación. Sí, lamentablemente fue un poquito más grave de lo que pensábamos. Primero salió el diagnóstico de que era solamente menisco, pero después de la resonancia magnética vino la mala noticia que también el ligamento cruzado interno estaba suelto. Entonces la operación subió en costo, ya no son 1.500 sino 2.500 dólares, que le cubre todo, por suerte, hasta la, creo que se queda como medio día internada. Entonces los 2.500 cubre toda la operación completa para que Maite pueda salir y pueda volver a jugar. El doctor le dijo que iba a estar unos 20 días inmovilizada y un mes y medio a dos meses de fisioterapia y que ella iba a poder estar nuevamente en las canchas regalándonos más goles. Nosotros la conocemos a Maite, sabemos que es una mujer de hierro, una mujer muy fuerte y muy talentosa. Ustedes se conocen hace mucho tiempo. Sandra, ¿cuáles son sus palabras para nuestra querida jugadora Maite? Bueno, Maite es una única, una deportista, en realidad ella no es una futbolista, ella es una deportista completa, muy disciplinada. Este simplemente es un obstáculo más que ella va a vencer fácilmente. Está preparada tanto física como mentalmente. Entonces confiamos, tenemos fe de que ella va a salir muy pronto de esto y tendremos mucho más todavía para disfrutar de ese talento en las canchas. Sandra, muchísimas gracias, un gusto conversar con usted y bueno, a seguir adelante. Así es, gracias a ustedes por venir siempre a cubrir nuestras actividades y esperamos verlos el próximo domingo, perdón, el próximo sábado que tenemos de categoría varones, ojalá presenten un equipo. Bueno, no somos tan buenos nosotros en el fútbol, pero vamos a estar aquí nosotros acompañando también. Bueno, muchas gracias, permiso. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.